Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, sin sabernos amar. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, caminito de este tal. Y nos vamos a la fosa, sin querer mirar. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran. Y aquí quedan los que sufren, y aquí quedan los que lloran. A la lona, y allá arriba los demás. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa, ocultando la verdad. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa, y nos vamos a la fosa. Y nos vamos a la fosa.